Viendo los directivos de la universidad ahí, recibiéndonos, para mí fue muy agradable ese recibimiento. Ese letrero de bienvenidos fue muy agradable. Y con nostálgico porque hace rato que ya yo no venía a la Universidad del Magdalena, hoy me reencuentro otra vez con esta infraestructura y estoy muy contento. Cuatro semestres tuvieron que esperar los estudiantes de la Universidad del Magdalena para volver, como antes, a las clases presenciales. El modelo híbrido implementado en 2021 fue un atisbo al retorno total que muchos anhelaban y que se materializó el 14 de febrero. En mi pueblo no hay señal, la señal es mala, me tocaba viajar a otra parte a dar mis clases. Y sí, me dio muy duro la virtualidad. Volver a la universidad otra vez me llena como más. Al principio fue muy confuso, obviamente queríamos regresar cuanto antes, la cuestión se alargó un poco. Pero ahora que volvimos estoy súper feliz porque ya me hacía falta mi universidad, mi alma mater y aquí estamos de nuevo. Desde el principio de esta pandemia la universidad tomó medidas muy acertadas desde el principio y se le agradece también porque estuvieron pendientes en la etapa virtual con los estudiantes, regalaron computadores. Ya era un desevolver porque no es lo mismo, no es lo mismo. Aunque tuve muchos docentes en el transcurrir de esos cuatro semestres que tuvimos virtual, pues se pudo ver que logramos obtener una calidad también en la educación virtual. Para estos estudiantes se acabó la época de extrañar los salones de clase, los laboratorios, la biblioteca, el lago, los animales, sus compañeros y docentes que esperan culminar su formación profesional sin volverse a confinar. Tener medidas de bioseguridad, siempre llevar su alcohol, estar siempre pendiente, cuidarse y cuidarnos todos porque es muy importante. Gracias a la Universidad del Magdalena por permitirnos nuestro regreso y espero dar lo mejor de mí y que ella me entregue todo también. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.